Ayer presentamos, ya lo habíamos presentado el día 28, el último día hábil, que estamos habilitados para presentar el proyecto de presupuesto y el proyecto de ordenanza fiscal impositiva. Ayer la hemos tratado en la Comisión de Economía del Consejo Deliberante y bueno, hemos dado detalles y explicaciones de lo que se trata este proyecto. En principio lo que tiene que ver con el presupuesto, ¿contempla incremento de tasas que varían sustancialmente de acuerdo a diferentes categorías? Sí, exactamente. Hemos presentado un nuevo esquema. A partir del año 2018 hubo un revalúo fiscal en la provincia de Buenos Aires donde para necochar las propiedades tuvieron una evaluación fiscal de más de un 1.200%. Entonces, obviamente que era imposible o inviable hacer ese traslado a los contribuyentes. Donde, por poner un ejemplo, aquel contribuyente medio que pagaba 970 pesos de sus tasas mensuales pasaría a pagar 8.800 pesos en forma mensual. Entonces, hemos cambiado, teníamos un sistema de tasas, si se quiere, regresivos, dividido en cuatro categorías, en donde aquellos que estaban en la categoría 1, que es el casco urbano, aquella propiedad que tenía una evaluación 10, 20 o 30 veces superior a otra propiedad, pagaban el mismo valor. Ahora hemos pasado a un esquema donde hemos armado 10 categorías diferenciadas por la evaluación fiscal, en donde es un esquema progresivo, en donde el que tiene una mayor capacidad contributiva va a pagar más que aquel que tiene una menor capacidad contributiva. ¿Y en qué porcentajes aproximadamente varían estos valores? En este nuevo esquema, el 70% de las propiedades no va a tener un incremento mayor al 38%. Después hay un 25% que el incremento es un poquito mayor y queda un resto, obviamente, superior a aquellas propiedades que tienen una evaluación fiscal de más de 10 millones de pesos. Tengamos en cuenta que acá las evaluaciones fiscales variaron, variaron desde aquellas que no han tenido una evaluación fiscal modificada hasta un 42.000% de las evaluaciones fiscales. Terrenos que tenían una evaluación fiscal de 10.000 pesos han pasado a valer 42 millones de pesos. Obviamente que esos productos de edificaciones no declaradas, bueno, que ahora de oficio ARBA las ha modificado. ¿Se contemplan descuentos para aquellos que hacen su pago anticipado de todo el año? Sí, se contemplan descuentos para aquellos que hagan su pago anticipado. Ya hemos cerrado convenios con el Banco Provincia y con el Banco Nación para el débito automático. Aquellos que se adhieran al débito automático en forma directa, se les va a descontar una cuota, en vez de cobrarse 12 cuotas, van a pagar 11 cuotas.